Las arosas mentiras salen del lago y vienen al viento Cruzan mi ventana y despiertan mi sueño Salgo a la calle y no puedo ver el firmamento El hambre te detiene, el hambre La primavera se fue, no dejo nada, un par de preguntas vanas No dejo nada, un par de preguntas vanas Vanas Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh You should be mine You should be You should be You should be You should be mine You should be mine Like me Oh, oh, oh 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 Ya no sé Ay amor Ya no sé Ay amor Ya no sé Ay amor Ay alcánzame a tocar Ay amor Ay Réad 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 No, no. No, no. No, no. El firmamento, el hambre te detiene. El hambre.